Música Que tal gente andamos por acá el día 28 de octubre, lunesito en las brisas Vamos a realizar unos lances con un señal de tipo calamar de 60 gramos de la marca Jimmy Giggs Este lo pueden conseguir en la tienda Leta Lures ubicada en el mercado de artesanías en el llano Zapata aquí en Manzanillo, Colima Y pues vamos a ver que tal nos resulta este señalito, es muy bueno Vamos a tirarle chavos, a ver que sale por ahí Vamos a darle profundidad al lance que hicimos, a ver si pegamos algo por allá Parece ser que ahí tenemos algo, ahí está, ya aprendimos algo Tuvimos que cambiarle a una línea FJOR de 33 libras Y pues al parecer nos resulta muy bueno porque nos permite hacer lances más lejanos Ahí está, ahí tenemos la primera captura, vamos a ver que es Con el señalito tipo calamar De la Jimmy Giggs A ver que nos regaló por aquí Ahí viene Vamos a ver que es Probablemente sea un jurel porque Cabecea O en su defecto una sierra Vamos a movernos Ahí viene Ahí viene La captura Probablemente sea un jurel Si va a ser un jurel Ahí viene Ahí está Ahí está el jurelillo Ahí está Un buen jurelillo Un buen buen jurelillo que pescamos con Este señuelo Un señuelo Jimmy Giggs Super Glow de 60 gramos Ustedes pueden conseguirlo en la tienda de Lota Lures Aquí en El mercado de artesanías en Milano Zapatos, Manzanillo, Colima Y vamos a darle Venimos llegando ahorita tempranito Día lunecito Empezando Y vamos a pedirle que darme chavos Porque hay mucha actividad Vámonos Va a ser Chulada Chulada Y ahí está Y ahí está gente La liberación del animalillo Vámonos Ahí se va a ir Ahí va para afuera Vámonos 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 Gracias.